el dios todopoderoso amado hermano les continúe bendiciendo amén todos aquellos que están viendo este vídeo en esta hora reciban bendiciones de parte del dios todopoderoso amados hermanos estamos contentos alegres porque porque dios es bueno dice su palabra y para siempre es su misericordia amado hermano esa misericordia ha caído sobre shofar es la gloria de dios esa misericordia amado hermano está posando sobre shofar es la gloria de dios porque amado hermano porque dios está cumpliendo su palabra dios amado hermano está levantando este ministerio está haciendo de bendición para muchas y muchas personas amado hermano personas que venían atadas personas que venían con problemas amado hermano y shofar es la gloria de dios está enviando instrumentos de guerra espiritual instrumentos amado hermano que le dan la gloria a dios y a causa de esa alabanza de esa gloria la presencia de dios amado hermano ha ministrado muchas muchas personas este shofar nos lo compró nuestro hermano y jinio ella nos ha comprado varios shofares parece que este es el el quinto shofar que nos compra es un shofar de 40 pulgadas amado hermano todo natural muy muy precioso vea es todo todo natural hermoso que está este shofar y él vive en los ángeles california pero como nos tiene mucha confianza y sabe que hermano mándemelo por correo por eso vamos a hacer este vídeo para que escuche el sonido que tiene este shofar este shofar en mi hermano y jinio me comentaba de que el señor le puso en el corazón que se lo siempre a un pastor él fue a un retiro de caballeros y dice que en el retiro saliendo del retiro el pastor les estaba dando testimonio de cómo él se miraba en el sueño tocando un shofar bendiciendo a la congregación con el sonido del shofar y la gran bendición que descendió amado hermano y dice que en ese instante el señor le puso en el corazón el pastor no se lo pidió nadie le dijo que se lo regalara el señor le puso en el corazón nuestro hermano y jinio que él viniera aquí a shofar en la gloria de dios a obtuviera un buen shofar para que fuera y se lo sembrara al ciervo amado hermano que se vio en ese sueño tocando el shofar y aquí está amados hermanos se lo vamos a estar enviando hoy mismo amén y lo vamos a sonar para que escuchen amado hermano yo sé que el pastor no sabe nada de tocar el shofar pero dios le está dando esa inquietud dios le está revelando de que él tiene que bendecir a la iglesia con este sonido del shofar amado hermano y lo vamos a sonar para que el ciervo escuche el sonido que él puede sacar con este shofar amén a 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 Amén precioso sonido amado hermano diferentes sonidos que usted puede sacar a través de este instrumento de guerra amado hermano que glorifica y alaba el nombre de nuestro Dios también él compró la bolsa contó y la bolsa se lo vamos a estar enviando vea que bolsa tan hermosa y trae ahí el salmo 153 alabarle a son de shofar amén si usted anhela amados hermanos un shofar como este cualquier cosa que necesite una reparación bolsas correas de piel lo que usted anhela amado hermano para su shofar comuníquese con nosotros aquí al área 5625449364 amados hermanos y adquiera su instrumento de guerra amado hermano adquiera su instrumento Dios está levantando hombres valientes mujeres valientes que le crean amado hermano dice su palabra que el reino de los cielos sufre violencia y solamente los valientes lo arrebatan amado hermano solamente aquellos que le creen aquellos que no tienen temor amado hermano de ningún espíritu inmundo que ellos amados hermanos les guste que las huestes espirituales de maldad sepan quién es el hijo de del Dios altísimo amado hermano aquellos que han sido lavados con la sangre preciosa de Cristo Jesús Dios nos ha dado potestad de hoyar serpientes y escorpiones amado hermano pero quienes son los que se ponen en la brecha son muy pocos los que se atreven a decir eme aquí señor envíame a mí como tu atalaya envíame a mí como tu mensajero envíame a mí como pregonador de tu palabra envíame a mí señor amado que estoy dispuesto no importa quién se interponga estoy dispuesto a lavarte y a glorificar tu santo nombre de esos quiere el señor hombres y mujeres que se paren en la brecha que no tengan temor amado hermano que se levanten a guerrear amado hermano en el nombre poderoso de nuestro señor jesucristo así es de que si usted anhela amado hermano ahí está la información al principio y al final de este vídeo para que usted nos llame y podamos enviarle un instrumento de guerra amado hermano que le dé la gloria y la honra al señor amén que Dios les bendiga grande y abundantemente bendiciones amado hermano